El gobierno regional de Cajamarca, con la gerencia de recursos naturales, tiene un convenio con el proyecto FIDAMERCE. Es un proyecto que viene por el Ministerio del Ambiente para trabajar dos cuencas, en Cañete una y la otra en la cuenca del Jequetepeque. En lo que a Cajamarca nos compete, la cuenca del Jequetepeque, como sabemos, es la cuenca que más agua aporta para lo que es Gallito Ciego y es la cuenca que sostiene la agricultura en la parte baja de la costa. Entonces, este proyecto consiste en hacer algunas actividades que ayuden para que la cuenca se mantenga, la generación de agua sea continua y que no se altere mucho el territorio, en el sentido de que las partes altas son donde se capta el agua y las partes bajas donde aprovechan. Entonces, queremos que en la parte alta, la gente que vive allá tenga algún recurso económico que le permita desarrollar estas actividades amigables con el cuidado del agua. El proyecto tiene dos componentes vinculados a la cuenca del Jequetepeque. Uno es el fondo concursable, el presupuesto global para los concursos es de un millón de dólares, que se va a distribuir al menos en tres convocatorias. Esta es la primera, la siguiente es en enero y la siguiente será en junio del próximo año. El otro componente, que también se estima en un millón de dólares aproximadamente, es un fondo que va a entrar a una suerte de reserva fiduciaria, que va a ser, digamos, el capital semilla para que otros retribuyentes incorporen sus recursos y se maneje en el mediano y largo plazo en la cuenca. La meta del proyecto es contribuir a la recuperación y a la conservación de 23 mil hectáreas en la zona de Jequetepeque.